Bueno, nosotros esencialmente, los pequeños y medianos productores que representamos, lo que queremos ver plasmado en esa ley es el uso propio gratuito para los de menor escala, los pequeños y los medianos productores, y que haya una posibilidad de terminar con los contratos privados que estigmatizaban a la producción. Debe terminar la tecnología en la bolsa, en la compra de la bolsa, y permitirles el desarrollo y el acceso a la tecnología a todos los productores y generar un umbral en donde los que sean de mayor envergadura sí paguen el derecho al uso y los otros estén salvaguardados. Creemos que eso es un tema esencial, como también la reglamentación de la ley de agricultura familiar para que se consolide, para que realmente tenga la contundencia que se esperaba desde la organización y que lamentablemente van pasando los años y uno ve que no se puede desarrollar como corresponde.